Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les voy a enseñar ahora las primeras imágenes oficiales del nuevo Fórmula 1 del equipo Italo Suizo Alfa Romeo, o sea el nuevo C43 y bueno como sabemos con este mismo Monoplaza van a competir en el conjunto Italo Suizo tanto el Finesse Falterino y botas como el chino Wanjusou este último en su segunda temporada de Fórmula 1 y bueno también cabe recordar que para la marca Sauber este será el último año en el que estará asociado con la marca italiana Alfa Romeo precisamente en esta temporada 2023 y bueno como sabemos también cabe destacar que como sabemos Alfa Romeo estrena un nuevo patrocinador este año ya no será más la petrolera polaca PKN Orleans sino que será un casino online llamado Stoke y o sea Stake se llama precisamente y se llamará Alfa Romeo F1 Team Stake precisamente y bueno también como sabemos este es el primer coche de Fórmula 1 real de esta temporada 2023 porque los anteriores modelos los de Haas Red Bull y Williams habían sido hasta el momento maquetas pero en algún momento se van a lanzar como los coches reales y bueno pero ahora sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes del nuevo Alfa Romeo Sauber C43 bueno bueno acá podemos ver al monoplaza visto de frente bueno y acá podemos ver al monoplaza también visto de frente bueno y acá podemos verlo desde la parte posterior bueno acá podemos ver en detalle acá podemos ver en detalle la nariz la nariz la nariz o sea el o sea la parte o sea podemos ver aquí en detalle la nariz el alerón frontal de este coche bueno bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la toma de aire central de el monoplaza y acá podemos ver el monoplaza desde el costado derecho bueno acá podemos ver el monoplaza visto de arriba bueno acá podemos ver en detalle lo que es el puesto de conducción de este del coche de este conjunto italo suizo bueno y acá podemos ver en detalle el halo del nuevo Alfa Romeo Sauber C43 bueno y acá podemos ver en detalle en detalle por ejemplo el toma de aire lateral izquierdo y el halo de este monoplaza bueno y acá podemos verlo visto de en detalle desde el costado izquierdo y visto desde la parte posterior bueno aquí también está visto desde la parte posterior bueno acá podemos verlo visto de frente en detalle de frente y desde el costado izquierdo y desde el costado izquierdo y desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo en detalle en detalle lo que es el el copic o sea el puesto de conducción y bueno y acá podemos verlo en detalle visto desde atrás y desde el costado izquierdo bueno y acá podemos verlo en detalle desde el costado izquierdo y acá podemos verlo en detalle desde la parte frontal y desde el costado izquierdo también detalles desde la parte frontal y desde el costado izquierdo también. Aquí también podemos verlo en detalle desde el costado izquierdo, un poco desde el costado izquierdo y de frente. Y acá podemos verlo desde arriba, desde el costado izquierdo. Y aquí podemos verlo más alejado desde el costado izquierdo y visto de frente. Bueno, y acá podemos verlo visto en detalle desde la parte frontal y desde el costado derecho. Acá podemos verlo nuevamente en detalle visto desde la cabina conducción. Bueno, y acá podemos verlo nuevamente en detalle desde el costado izquierdo y visto desde atrás. Y acá podemos verlo desde el costado derecho. Y acá podemos verlo desde el costado derecho y visto desde atrás. Bueno, y acá podemos verlo desde el costado izquierdo y visto de frente. Bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles. Y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.